¿Qué es la calidad de vida del vecino? Así que esto es muy importante y bueno, vamos a apoyarlo en todo, es decir, todo lo que el municipio pueda hacer para que esta sea la mejor policía, es decir, porque siempre nos ponemos nosotros metas altas, es decir, lo vamos a cumplir. Nosotros debemos tener profesionales trabajando que hagan su trabajo con dignidad. Me llena de satisfacción y me llena de alegría y un reconocimiento no solamente al sacrificio de estos ministros, sino a todos los educadores, a todos los intendentes que no solamente colaboraron, sino que invirtieron fondos municipales en este proyecto de la policía local. Y en San Fernando tiene que haber 300 policías locales, debemos llevar a un 50% más, por lo menos, por año, engrosando las policías locales en todos los municipios. Con esto que tiene el intendente Andreotti, esta herramienta que tiene para luchar contra la inseguridad, va todavía a mejorar sensiblemente los índices de San Fernando. Esta promoción fue pionera en tener una actividad acuática, tuvieron muchos ejercicios de rescate acuático, ¿no es cierto? Así que sí, sí, están bien preparados, lo importante y lo característico acá, que son los mismos vecinos de San Fernando, que egresan y bueno, van a cuidar a sus vecinos, ¿no es cierto? Estoy muy contento con todos mis compañeros, después de mucho tiempo de sacrificio, que costó, y con la ayuda de mis familiares, la verdad estoy muy, muy, muy feliz. Fuimos a hacer actividad física, educación física al polideportivo, hicimos un poco también en las plazas de San Fernando. En este día siento mucha emoción, ya que tuve una instrucción bastante linda y hice muchos compañeros. Más que compañeros, iría hermanos, ahora juzgan a uno y somos todos. Vamos a estar patrullando, caminando por todo el partido de San Fernando. Cuidar primeramente a los vecinos, estar más con ellos, saber más de ellos. Charlar, que ellos se sientan seguros. La verdad es un orgullo haberme recibido, lo esperé toda mi vida, era lo que yo soñaba y que quería y gracias a Dios el municipio me dio la oportunidad de poder hacer este curso, que por supuesto vamos a seguir capacitándonos y la verdad es muy lindo. Estamos trabajando bien, lo importante es que, por supuesto que nosotros queremos que no haya inseguridad del BAMO, pero lo importante es trabajar en la prevención y cuando se produce estar atento.